Formados en escuadrones de jiretes que tiene la provincia de Entre Ríos, se va a Luco Migueles, señores, es el paro número uno, el tordillo del amigo Arleta, que lleva por nombre Bartolo de Caballo. Este es el que trajo, el tordillo que trajo de los pavos a Lucas Norte, el amigo Julito Arleta. ¡Oh! ¡Lunco Migueles! ¡Vamos! 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 ¡No pase! ¡Levantamelo un poco! ¡Querido viejo, querido, justo Miguel este campo! Para el cepillo, ¿cómo no? ¡En las palmas! ¡Ahí está! ¡A los que usted aplauda! ¡Al gran jinete entrerriano! ¡Y seguramente que esto llegará a informarle al gran cepillo cuando se recupere, si Dios quiere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se te va a hacer un nudo en la garganta, ¿no? ¡Tremenda jineteada! ¡La jineteación es antropicero! ¡Caballo muy difícil! ¡Pero si iba arriba y iba a ver los otros camperos! ¡Por algo! ¡Por algo! ¡La elección de Entre Ríos! ¡Lo llevó a Jesús María! ¡Como alguna vez fue el carálogo de sol! ¡Como cliente suplente! ¡Como su hermano! ¡Cocorrinca que el año pasado estuvo allá! ¡Ahí está! ¡Es aplauso grande! ¡Felicitaciones, Duco! ¡Y antropicero también, eh! ¡Ahora el actual campeón de Entre Ríos! ¡El año pasado campeonó en el Festival de Levante! ¡Hace unos años campeonó en el Festival de Jesucristo María! ¡Como me hubiera gustado Cristian Mijos poder relatarle allá en el Festival Mayor! ¡Ese año fue un problema de salud, fue una operación a su tiempo! ¡Le hizo su hermosa a su hermano en el campeonato! ¡Y en la última, la última de Cristian Mijos que se consagró como campeón! ¡No le fue de la mejor manera, pero volvió sano en el Festival Mayor! ¡Pero con esto no perdió nada de todo lo que ha ganado en una tremenda campaña! ¡Este año pasado hizo seis montas, no va a hacer en todo el año! ¡Porque estuvo con una operación lejos de los campos de Gineciana! ¡Pero siempre arrepando los juguales al Palenque! ¡Uno de los mejores trupiceros! ¡Con caballos de montas especiales de donde sea! ¡Pero en sus garrones! ¡En sus garrones! ¡Lante la sangre de un campeón! ¡De la tierra de San Víctor! ¡De la tierra de los campeones! ¡Ahí está Cristian Jacobo! ¡Y ahí está el granizo de la marca de Julio Arleta! ¡Una de las especiales de la noche! ¡Este hombre va a estar en el tripi pelaje del 15! ¡En una de las especiales también! ¡Vamos Cristian Mijos de Roma! ¡Aplando tierra como vos sabés! ¡A paro abierto! ¡Sacando pecho al oriental como gaza con peñones! ¡Se va a ir en el terriano! ¡Ahí está! ¡Ahí está su amigo de Joaquín de Hoyo! ¡Platándole que se plante bien en los cuatro pasos! ¡Casco al bellaco! ¡Su sola no me pidió! ¡Y está perdido el tardillo! ¡Es bruto este caballo de mucha fuerza! ¡Pero arriba lleva un campeón! ¡Y lo sacó a paro abierto! ¡Y ahí está! ¡Y con pa' el campo y voy al hombre! ¡Y a paro abierto va gineceando y va a vencer! ¡Y tiene tiempo, tiempo, tiempo! ¡De los engres de la guardar! ¡Y en esta serra enera! ¡Por qué huele vamos a cantar! ¡Y un verso le voy a dejar! ¡Oy tal vez de otra manera! ¡En cada fiesta campera lo saludaría al paisano! ¡Y como él es el terriano! ¡Tiene guerra para el corto! ¡Por eso le enciende un trombo a su pago felicidad! Le dedico a Julio, que es para mí, al público y a todos que sigan haciendo fuerzas por Cepillo, que se mejore. A Julio Arleta, que confío en él, a toda la gente y a todo el público que siga, que siga confiando y rezando por Cepillo. Y ahí está, esa vuelta de honor de un campeón nacional, de un campeón nacional de Jesús María, de un campeón nacional del Festival de Diamante. ¡Levantad el aplauso, pueblo casés! ¡Han llegado los campeones a tu tierra! ¡A vivir tu fiesta! ¡A dejarte tu mensaje! ¡Espuelas de Rabenque y de Corcovo! ¡Ese es campeón! ¡Espuelas de Rabenque y de Corcovo! ¡Un gigante tropillero! ¡Gracias, payadores! ¡Y nos quedamos con las miradas! Le juego una mala pasada. Este chico este año no participó en la final de Corrientes porque tenía una monta especial en un lugar que vos sabés la historia. Fue y ni le pagaron. Pero cuando dan la palabra, por eso este año no pudo ir a Jesús María, porque a lo mejor no hubiera clasificado, pero podía haber estado. Así que un aplauso grande a la responsabilidad y al valor y a la honestidad de este hombre que se llama Joaquín Crioli. Sí, y decía, llegó a cumplir la monta especial y se tuvo que volver a su rancho sin un peso porque el organizador o la gente que lo vio para la monta especial no le pagó. Pero Joaquín es hombre de palabra y hombre de a caballo. Y es por eso que el año 2019 lo consagró el subcampeón de Jesús María. Y el Prado de Montevideo, como decía, lo consagrara campeón de la República Oriental del Uruguay. Y el Joaquín Crioli, a más de llevarse el segundo puesto o el subcampeonato de Jesús María, recorrió el país con sus montas especiales. El zamado campeón solidario, hoy en Entre Ríos nuevamente, pero en un pueblo muy chiquito, que quizás apenas tenga dos o tres mil habitantes. Y capaz que le esté poniendo mucho, pero que ha llegado y sabemos que ha confiado el Julio Arleta en las garras de este jinete. Y para tantos paisanos que no pueden costearse los grandes festivales, hoy lo tenemos aquí en un festival chico, pero con mucho corazón y con mucho sacrificio y con mucho tradicionalismo. Así que gracias, el aplauso también para la gente organizadora. Este caballo sí, lo hemos visto y sabemos que da mucho que hablar y se va. Y se va y atenta el palo número uno. Y arrancó el maracara. Y ahí está Joaquín. Y apláudanlo. Pico y pico. Ahí está el aplauso grande. Y se vino el suelo, se vino el suelo. Está bien. Está bien. Y el aplauso. El aplauso grande. Para el hermano Correntino. El aplauso grande. Para el trompillero, Cristian Jacobo. Señor, espectáculo, Julito. Pico y pico, eh. Y acá tiene que grabar el buen error del trompillero y del jinete. Demento, espectáculo. Alcánzale un caballo a Cristian. Alcánzale al de caballo, Joaquín. Ahí, mirá. Joaquín, grande Joaquín. Ahí está Joaquín el micrófono, mirá. No han aflojado los garbones de este gordo viejo de los pagos de esquina, eh. Qué grande. Qué calidad humana. Además, además muy jovencito, eh. Buenas noches a todo el público presente. En primer lugar, muchas gracias al organizador por tenerme en cuenta. Habiendo tantos contadores, no porque nadie más que nadie. Somos todos iguales. Y me dio la oportunidad para venir a su fiesta. Al trompillero, que aparte de ser mi amigo, siempre me da los mejores caballos para montar. Para toda la gente y para ustedes y al río. Gracias, Joaquín. Y el aplauso para el trompillero y para el jinete. Ahí se van con el brazo en alto. Y usted, usted del otro lado del alambrado sin duda, que va a festejar. Porque esto es un triunfo de nombre de al caballo. ¡Aplausos! 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 No sé si algún día va a volver. Seguramente que sí, porque hay amistad con los organizadores. Pero estos hombres, trompillero y jinete, son los mejores del país. Uno es el trurianos, vecino nuestro. De los pavos de San Vitor, de la tierra de campeones. Y el otro de así cerquita nomás, de los pavos de esquina.